Advertencia, el siguiente vídeo no está recomendado para menores de edad, para nada. Si hay algún niño, debería estar saliendo de la sala, pero ya. Toma. Bueno, ahora que ya nos hemos quedado los adultos responsables, o algo parecido, vamos a hablar de cosas de mayores. Bueno, tampoco tanto. El aviso no lo pongo porque sí, ya que hoy vamos a hablar de una especie de juego de culto. Cobra Mission, el que posiblemente sea el primer heroje de PC estrenado en occidente en inglés. ¿Qué es el heroje? Bueno, podríamos decir que un juego de PC que se juega con una mano en el ratón y la otra en el joystick. No sé si me explico. No sé si me explico. ¡Leche en tu cara! ¿Qué ha pasado? Por si estoy siendo muy sutil, hablo de los juegos japoneses erótico-festivos. ¡Hentai, vamos! Hoy en día, los juegos subidos de tono los encuentras a euro la docena en Steam. Pero en los antiguos y legendarios años 90, este tipo de juegos eran prácticamente desconocidos en nuestro rinconcito del mundo. Según Wikipedia, llegó en el año 92 a España, pero ese dato no creo que sea del todo correcto. Probablemente la fecha que le hayan puesto será de su estreno en territorio europeo, así en general. Consultando las entregas de la clásica revista de videojuegos Micromanía en Archive.org, el juego debió llegar a España aproximadamente en septiembre del año 93. Lo que significa que este año se ha cumplido el 30 aniversario de su estreno. Es el momento propicio para analizarlo. Y sí, eso que se ven ahí son capturas de la revista que he tenido que tapar para que YouTube no lo censure. Así eran las cosas en los 90. Ponían desnudos en las revistas de videojuegos que podía comprar cualquier chamaco en un kiosco. Sin redes sociales era más difícil montar los pollos de hoy en día. ¿Cómo acabó este juego en Occidente? Pues al parecer le tenemos que dar las gracias, o no, a una empresa llamada Megatech que se dedicó a localizar a PC varios juegos del sistema japonés PC-98. Durante su fulgurante carrera sacaron un total de 4 juegos. 3 de ellos subiditos de tono. Y el primero de ellos fue este Cobra Misión. En su ópera prima, por llamarla de alguna forma, no solo fue localizada sino que también le hicieron varias modificaciones. Las casas, por ejemplo, tenían un diseño más occidental. Y la compañera del protagonista era completamente diferente. Detalles como el final o el sistema de combate también sufrieron cambios, cosa que comentaremos más adelante. Entrando ya en el juego en sí, Cobra Misión nos pone en la piel de J.R. Knight, un detective privado de Florida que acude en ayuda de su amiga de la infancia, llamada Faith Watson. Bueno, llamada así en caso de que el jugador quiera. Porque el juego en su versión occidental nos daba la oportunidad de poner el nombre que queramos al protagonista, a su amiga y compañera de fatigas e incluso al villano de la historia. Así que para mi partida, les he bautizado a todos con toda la seriedad y rigor que un juego de estas características merece. Sí, así está mejor. Sigamos. Nuestra amiga vive en la isla de Cobra y no, no tiene ninguna relación con estos sujetos. Cobra se encuentra al sur de Florida, por lo que aprovecha su lejanía del continente americano para tener una gran autonomía y ser casi un estado en sí mismo. Nada más llegar a la isla, empezamos a ver cuál es el problema que tiene la ciudad de Cobra. El protagonista se detiene un momento para cotillar en un telescopio que... Digamos que está perfectamente colocado. Mientras está viendo el panorama sin meterse con nadie, es asaltado por los miembros de una banda, aunque uno de ellos tenga más pinta de ser un guerrillero del sudeste asiático. Por desgracia para ellos, nuestro protagonista no sale de casa sin su Magnum 44, con lo que negocia el cese de las hostilidades no a base de plata, sino de plomo. Una vez se reúne con su amiga de toda la vida, esta le confirma que la isla de Cobra ha sido convertida en la Gotham de Florida y que un montón de chicas jóvenes están desapareciendo, incluyendo Donna, una amiga común. El detective y la amiguísima se proponen investigar lo que está pasando y acabar con la amenaza de esta isla en la forma de un genio del mal que al estilo de Bison quiere conquistar el mundo. ¡Por supuesto! El juego es un JRPG, un juego de rol del tipo Dragon Quest o Final Fantasy. En retrospectiva, este podría ser uno de los primeros JRPG de PC en haber llegado a Occidente. Ya que en su momento no tuve la ocasión de probarlo, me he puesto a pasarme el juego y ver qué tal ha envejecido. Y me parece que no lo ha hecho muy bien. No ya en el apartado gráfico, que es lo que cabría esperar. Es muy básico en lo que se refiere a los sprites en pantalla, pero dentro de lo que cabe, las ilustraciones del juego no están mal, sobre todo en los momentos... El juego no es muy diferente de la mayoría de JRPG clásicos. Empiezas en una zona, vas buscando al jefe final, de vez en cuando sale gente random a pegarte y otras veces llegas a sitios con gente que te da información en lugar de hostias. Los combates te dan experiencia para subir de nivel y ser más bruto y recibes dinero para comprar nuevas armas y armaduras con las que ser todavía más bestia. Encuentras al jefe de la zona, lo revientas a hostias y abres una nueva zona donde encuentras enemigos más fuertes y nuevo equipo y así hasta llegar al final. El único cambio es que se desarrolla en la época contemporánea. Así que los elementos como las pócimas curativas se sustituyen por medicinas. Se pueden usar objetos como granadas en combate y como hemos dicho al principio, también hay armas de fuego. Pero cuidado, que la munición se gasta y no la regalan. No siempre al menos. No sé qué pasa en la isla de Cobra, pero prácticamente no hay una fuente en la que no encuentres munición de pistola. Me imagino a los niños jugando en el parque y diciendo ¡Mira mamá lo que he encontrado! ¡Munición del 38! Aunque la munición está presente en la mayoría de las fuentes, no lo está en la mayoría de las tiendas hasta bien avanzado el juego. Por lo que no puedes ponerte a disparar a lo loco como si estuvieras en una boda a ir aquí. Salvo que quieras después liarte a culatazos con los malos. Lo mejor es ponerse medieval con sus culos y reservar los pistolos para los enemigos importantes. Por cierto, lo de la época contemporánea no parece afectar a la selección de enemigos. Porque lo mismo te enfrentas con boxeadores, tíos raros y mujeres culturistas que con secuaces de supervillano de cómic, cíborgs, fantasmas, vikingos y hasta caballeros. Incluso en una parte de la ciudad encontraremos una especie de cosplayers del Tercer Reich. Y si por un casual pasáramos por alto el parecido más que razonable de esta gente con los forofos de las soluciones finales, el juego se encarga de dejarlo meridianamente claro al echar un vistazo al mapa de la última planta de la residencia de su general. Pero volviendo al juego en sí mismo, es demasiado clásico en su planteamiento, incluso para mí. No existe en este juego nada parecido a hechizos, técnicas especiales o similares que permitan dar más variedad al combate y que permitan algún tipo de estrategia. Solo puedes elegir entre atacar, defenderte, huir o usar un objeto. Tampoco hay mucha variedad de ataques entre los enemigos, casi siempre se trata de algún tipo de ataque individual o de área de efecto. Creo que no hay ningún tipo de estados alterados como veneno o parálisis. Lo máximo que pueden hacerte los enemigos es robarte la vida. O el dinero de formas muy creativas. Si a esto le unes el hecho de que cada cuatro pasos tienes un combate, consigues que esta parte puede empezar a cansar muy pronto. Aquí hay que decir que la versión occidental tiene una serie de cambios que mejoran la experiencia de juego respecto del original. En el original, los puntos de vida perdidos solo se podían recuperar usando objetos curativos o volviendo a tu base de operaciones. En la versión occidental vas regenerando un punto de vida por cada paso que das. Eso hace que no dependas tanto de los objetos de curación, sobre todo si no huyes mucho de los combates y subes a menudo de nivel. El otro cambio es que el combate en la versión occidental es más interactivo. En la versión japonesa a la hora de atacar te limitabas a seleccionar la opción correspondiente en el menú. Pulsabas y el personaje atacaba sin más. En la versión occidental no basta con eso, tienes que elegir en qué punto atacas al enemigo. Y tienes que darte prisa ya que a medida que avanza el tiempo, una barra se rellena y al llegar al máximo, el enemigo te calza. Si eliges bien el sitio al que atacas, le haces daño extra. Si no, le haces menos daño o nada en absoluto. Normalmente el lugar es bastante obvio y solo hace falta un poco de sentido común. Por ejemplo, estos robots tienen una sospechosa protuberancia que recuerda al... ...miembro viril. ¡Pollas! ¡Estoy hablando de pollas! Me pregunto qué pasará si le ataco ahí. ¡Exacto! Si eres rápido y preciso puedes acabar con un enemigo antes de que pueda levantarte la mano siquiera. Lo que hace que muchas veces puedas salir de un combate sin haber sufrido daño. Estas dos mejoras hacen que la exploración sea más rápida y alivian la monotonía de los combates. Pero sigue ahí porque aunque puede haber mucha variedad de enemigos, al juego le encanta reutilizar los diseños varias veces y normalmente de uno a otro siguen manteniendo los mismos puntos débiles. Hemos hablado del componente RPG del juego, pero ¿y el componente erótico festivo? Normalmente son secuencias que van surgiendo de vez en cuando a lo largo de la historia en las que nuestro protagonista, que es un follarín, se pasa por la piedra a toda chavala que se le pone a tiro. Son unas cuantas. La mayoría de estas secuencias no son interactivas, es básicamente una descripción de un encuentro tórrido en los lugares más insospechados. Como uno de esos artículos de Playboy pero con ilustraciones. Sin embargo, en cada sector de la ciudad te encuentras con una chica con la que puedes intimar mediante un juego interactivo. Estas secuencias son totalmente opcionales y requieren que el protagonista sepa estimular convenientemente a su pareja. El caso es que tienes a la chica delante y tienes que saber dónde pulsar, cómo pulsar y en qué momento pulsar. Dios, YouTube seguro que me chapa este vídeo como siga así. Cada una tiene sus propios intereses en ese aspecto y conlleva hacer una serie de acciones en cierto orden y eso va llenando una barra. Si lo hacemos bien, puntito rojo. Y si lo hacemos mal, blanco. Si la barra se llena de puntos blancos, se acaba el encuentro sin llegar al clímax y si conseguimos suficientes puntos rojos, pues empotramos. Tanto si sale bien como si sale mal, el resultado de estas secuencias interactivas no aporta nada al jugador, salvo ver imágenes y descripciones de warry heridas en pantalla. No te llevas experiencia extra, ni desbloqueas habilidades nuevas, solo te llevas la satisfacción del deber cumplido. Por decirlo de alguna manera. De hecho, creo que la parte erótico festiva y la parte RPG no estarían bien integradas. Si juegas por las posibles warradas, te encuentras con que el juego se hace esperar lo suyo. Antes he hablado de que los combates saltan con demasiada frecuencia. Si le unes al hecho de que al juego le encanta hacerte dar vueltas sin cesar hasta poder avanzar en la trama, puede pasar un tiempo hasta la siguiente escena picante. Hace rato que he dicho que me faltaba picante. Y la solución no siempre es obvia. Por ejemplo, en la zona inicial del juego en Central Cobra, para poder avanzar tienes que hacer una serie de tareas como pillar un curro de mensajero, hacer varias rondas de pedidos, hablar varias veces con la gente del bar, participar como conejillo de indias en las pruebas de un medicamento... Todo ello sin relación clara entre unas cosas y otras. Simplemente vas probando hasta quedas con ello. Ensayo y error puro y duro. Darte de cabezazos contra un muro hasta dar con la solución. Entre tanto, te has comido como medio centenar de combates. Salvo que estés huyendo constantemente, subir de nivel no es un problema en este juego. Las mazmorras del juego plantean otro problema a medida que se avanza, y es que acaban siendo laberintos enormes que con los continuos combates puede hacer que más de uno se pierda. El juego proporciona posibilidad de conseguir mapas como hemos visto antes, pero para acceder a ellos hay que entrar en el menú, ir a los objetos y escoger el mapa correspondiente de entre todo el inventario que lleves. Además de eso, el mapa no te indica en qué parte estás, lo tienes que adivinar tú, lo que es una gracia cuando la mazmorra tiene múltiples pisos. Si juegas por ser fan de los RPG, como he hablado antes, tiene una jugabilidad muy básica y pocas cosas por hacer aparte de la historia principal. Lo más parecido a una misión secundaria que tiene este juego es un añadido de la versión occidental, el encontrarse al hermano sórdido de Luis Piedraíta, que a cambio de ropa interior femenina te da foticos bastante explícitas. YouTube no me chapes el vídeo, por favor... Pero por lo menos la música MIDI está decente. Lo más destacable de este juego creo que sería la localización al español. No es perfecta, los textos en combate siguen en inglés y varios menús también. Pero prácticamente todos los diálogos están muy bien traducidos y son muy cachondos. Junto con la historia, que no es muy original pero sí muy loca, te animan a seguir adelante solo para ver qué puto disparate se les ha ocurrido a continuación. Es una pena que no dejaran el final original del juego japonés. No tengo ni la más pajolera idea de lo que va. Pero por lo que se ve, el malo en realidad es un tío patético dentro de un traje de chat calvo. Dejo el enlace de un vídeo de YouTube con el final por si alguien lo puede traducir. Resumiendo, la fama de Cobra Mission se debe más a la novedad que tuvo en su día la temática Eroge que a su calidad como juego. Tuvo su momento en la historia pero tampoco es un título a reivindicar fuertemente hoy en día. Se puede encontrar en internet fácilmente y no cuesta nada probarlo. Si alguien tiene curiosidad le puede echar un vistazo, siempre que tenga la edad adecuada, por supuesto. A los nostálgicos de la época les puede interesar más por aquello de rememorar viejos tiempos. Pero definitivamente yo diría que ha envejecido un poco mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Idiota! ¡La ciencia alemana es la mejor!